Muy buenas tardes, bienvenidos a la explanada de este martes, vamos a hablar de muchísimas cosas en el programa de hoy y todas muy alicantinas, pero antes de empezar con nuestros entrevistados vamos a recordar un acontecimiento que tuvo lugar la semana pasada, el sábado en concreto y también muy alicantino porque nuestra Virgen la Soledad, la marinera, recorrió desde el siglo XVI, que no hacía este trayecto, entre el convento de las Agustinas y la Santa Faz y allí estuvieron las cámaras de Alacantí porque fue, como ya digo, un evento que congregó a muchos rostros visibles de la sociedad alicantina, estaba nuestro alcalde Luis Barcala, acompañado de la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez y nuestras cámaras, como ya digo, de Alma Cofrade, capitaneado por Maliora López, estuvieron allí y nos dejaron estas imágenes. Buenas tardes, mi nombre es Rafael de la Guía, soy colaborador de Alma Cofrade y nos encontramos en una tarde histórica para la Semana Santa Alicantina. Una tarde donde la Soledad, la marinera, va a ser trasladada al Monasterio de la Santa Faz. Salve de la Iglesia, Madre Misericórdica, 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 Amén. Bueno, pues nos encontramos con el alcalde de la ciudad de Alicante en un día histórico para la Semana Santa de Alicante. ¿Sensaciones del día de hoy? Pues es una sensación extraña de despedida, de adiós, de que algo se acaba y al mismo tiempo la satisfacción del reencuentro de las monjas de la sangre con la Virgen, con la marinera, a la que han custodiado durante tantísimos años. Es una mezcla de sentimientos muy fuerte. Después de tantísimos años, esta ha sido su casa, como lo ha sido la de las monjas de la sangre. Y ahora se desplazan todas al caserío de la Santa Faz, a reunirse la Virgen con el Hijo, con la Santa Faz. Yo quiero dar mi más sincero agradecimiento a las monjas de la sangre, a las Agustinas, por el tremendo esfuerzo que hicieron en su momento, dejando su casa para hacerse cargo de custodiar la reliquia de la Santa Faz. Quiero agradecer a la cofradía también el esfuerzo de hacer este traslado para que las monjitas se reúnan con su Virgen y puedan seguir custodiándola. Momentos de sentimientos a flor de piel, sentimientos muy alicantinos, con toda la simbología y todos los sentimientos que para un alicantino tienen las monjas de la sangre, el convento, la marinera y la Santa Faz. Todo en un mismo momento y en un mismo lugar y eso es un cruce de sentimientos muy fuerte. Muy bien, es un sentimiento, como dices, agridulce, pero también es un comienzo para poder realizar en esta pandemia, como estamos viendo, actos de hogueras, Semana Santa. ¿Eso es positivo, negativo en este caso? Por supuesto, la vida sigue, es decir, tenemos que convivir con una pandemia, tenemos que convivir en estas circunstancias. No podemos renunciar a que la vida siga y además es que no debemos permitir pararnos y no mirar hacia adelante. Estamos haciendo, bueno, con las limitaciones lógicas del momento, pero pensando en nuestra Semana Santa, pensando en todas nuestras tradiciones, en ir dando pasos adelante en la confianza y con la esperanza de que todo vuelva a ser como era. Eso es lo que pretendemos todos. La pandemia pasará, sin ningún genuino de dudas. Tenemos que llevar ahora las precauciones para que en ese tránsito de la pandemia no paguemos un precio altísimo, pero que pasará seguro, venceremos y volveremos a la normalidad de nuestra Semana Santa, de nuestras hogueras, de nuestras tradiciones y de nuestra vida normal. Muy bien, muchas gracias y le dejamos seguir disfrutando del acto. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Bueno, pues ahora estamos con Maricarmen Sánchez, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Alicante. La hemos visto emocionada en un día muy importante para la Semana Santa Alicantina. ¿Qué sensaciones has tenido? Bueno, pues no te voy a mentir. Como vecina de la Virgen de la Soledad de la Marinera se siente tristeza. Es una Virgen cuyas raíces están ancladas precisamente a este barrio, a la calle Maldonado, a la plaza de las monjas, a este convento. Está claro que ahora su destino es mucho mayor, es custodiar la reliquia de la Santa Faz, pero al mismo tiempo deja un pozo de tristeza tremendo a todos los vecinos del barrio. Aquellos que cuando teníamos malos momentos y buenos momentos veníamos a ella a rezar. Y por qué no admirarlo un poquito y siempre pensar y darle nuestras súplicas. Es un momento agridulce, es un momento histórico, sin duda, para la ciudad de Alicante. Como digo, ahora la Virgen de la Soledad, la marinera, tiene una encomienda aún mayor. Es velar por custodiar a esa Santa Faz, pero el casco antiguo de Alicante se queda un poquito huérfano desde el día de hoy. No obstante, estoy segura que la Virgen seguirá cuidando de todos los alicantinos allá donde estén. La Virgen de la Soledad Bueno, pues ahora estamos con Julio Forner, presidente de la Universidad de Alicante. Presidente de la Cofradía del Divino Amor y Nuestra Señora la Soledad la Marinera, artífices de este traslado. ¿Qué sentimientos en el día de hoy? Un día histórico para la Semana Santa de Alicante y más para vuestra cofradía. Pues bueno, ahora mismo sentimientos, sobre todo lo de tristeza, porque ahora cuando hemos visto que cerrábamos la puerta del convento y veíamos que ya no la teníamos dentro, pues lógicamente son muchos los recuerdos que te vienen. Pero bueno, lo que nos tenemos que quedar, que yo ya lo he trasladado a todos los miembros de la cofradía, es que el sitio al que va, lógicamente, no es mal sitio. Es el sitio que más devoción tiene en Alicante, la Santa Faz, y al fin y al cabo nuestra soledad va a ser la que la va a estar custodiando junto con las Madres Agustinas. Y eso también, quieras que no, pues nos tiene que llenar de alegría y de orgullo. O sea que, pues es un día de sentimientos encontrados, en los que hay de todo, y que bueno, que lo iremos llevando de la mejor manera posible. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en Santa Faz? Bueno, pues en Santa Faz va a ser un recibimiento que entraremos a la Virgen por la zona de la, por donde entra, cuando vamos en peregrinación a la Santa Faz, atraveserá toda la plaza de la Santa Faz hasta llegar al portico, en el que volverá a sonar el himno de España, con un solo de corneta. Y, hombre, y lo que más importante de todo es que, por fin, las Madres Agustinas, después de un año ya que están en el convento del Monasterio de la Santa Faz, y dejaron este convento, pues se van a encontrar allí de nuevo con su marinera. Que eso también, quieras que no, es algo que la cofradía también queríamos que ocurriera cuanto antes. Muy bien, le dejamos seguir disfrutando del acto. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Pues como ya veis, emociones encontradas en un día histórico para nuestra Semana Santa. ¡Gracias! 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 Desde el Monasterio de la Santa Faz ponemos punto y final a esta emisión especial del traslado de Nuestra Señora de la Soledad La Marinera. Un abrazo a todos.